El tema que quiero dedicar especialmente esta noche para producir el celoso Éxitos y más éxitos Con sonido Vamos a bailar, jóvenes Somos pocos Algo día moriremos Al cielo llegaremos A tu cabina bajaremos En los discos De los saludos escucharemos Este es Sergi Elvin, Mario, Yoda Letty, Pally, Yaddy, Leo, Bota Y a pesar de todos mis cejados Bienvenidos Toda la gente de Poyeja Guerrero Mi pasado fue triste Mi presente no lo sé, mi futuro es de tequeno Y tú me terminaré Para Spocky Este es Tomana, Brooklyn, New York Esta noche con mucho amor y besitos En parte de Sonena, Anasemi Hasta ahora Sonido de la vacuna con la bienvenida Queremos un saludo con vos, Cerdilla Todos los abueros forever Hermano, Barrio 13, Santandita, La Bella Trucos, Trape Che, Go, Gato, Ponque, Yugo Y días de odio Tus palabras de amor Pedido de blanco Y negro Y tú de color Y a mí siempre será mi único amor Porque eres la niña masculina Hoy de parte de Flami Nosotros hoy moriremos para nuestros hijos Seguirán en nuestras venas Nuestra sangre llevarán Meada, Parrio 14, San Marín Y de los barrios de una aboridad San honras, San Jován, La Barriga Be grande, Be gre Y la pierna es su papá 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 Y la pierna es la cajita de Guadalupe Y ella fue reconocida por que patrició la flota más gira Orgüedrezco de princesas ébiles de polvila Y que está listo el vídeo, niños, butona Un bel abrazo, pueblos, chiquenos, gatos, charros, califas Y ahora de Caracas Sonido de la rato, con el cacho, mando un saludo Para mi jefe, el Chico González, el Zangaracho Y el padre, el hijo Pepe, Santatita la Bella Allá para las pequeñas princesitas Boddy Niñas, sonris, chicas de amor Sonitera, para todas las de apartado Este ritmo dice Cinco pasillos, guarda 25 Solamente quiero lo que más te gusta No voy a especial para mis tantalitos Esa iguanita, de gris Mandojas, Manapufi, Venga Pollo, Ratón, Meloqui, César Mucho humo, muchas luces Sonido de la raza, como te luces Esta noche, lucidos malos, 4-7 Apoyándote, siempre con la raza Rally, Burro, Jockey, Marx Para siempre, el Spongy Guarden, payasito A trabajar Te doy las gracias por verme perdonado Porque después, nadie iba a seguir atinado Con mucho amor, para la dulcecita De parte del memo ¿Quién la quiere un chingo? Dígale malos, nos dice Dígale malos, nos llamamos Con el rosario de la gran familia Nos reportamos Padre, Dígale y Oso, Rana, Chona Muchos de aquí, chingones Otros de aquí, los reyes De mis azules Si no haces por siempre Dígale malos, tu mamá Dígale malos, tu mamá Dígale malos, tu mamá Dígale malos, tu mamá Alí vas, gato, charro Dígale malos, tu mamá Y te voy a hacer su llenme Por un beso de tu boca Dígale malos, tu mamá Dos abrazos de María Tres caricias de... Que te muestra